La nochuga, la nochibe lechuga mi la pere ya no, duro la to' n'ai lléure, la paz, y me lléure y el dolor la mecha a mí jévere, la paz, y me lléure y el dolor la to' n'ai pero la to' n'ai como n'ai y suga y por la to' n'ai como n'ai de chuga La tontuga, todo se le gusta, camina no te lo como una tontuga su La tontuga, todo se le gusta, como te le gusta, como te le gusta, la tontuga, todo se le gusta ¡Gracias!